hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a europa universalis bienvenidos de nuevo a esta partida con aztecas en la que bueno pues vamos a seguir con la conquista de centroamérica mientras llegan los europeos y bueno pues cuál era mi próxima idea creo que era atacar a utomi si no recuerdo mal la próxima idea que tenía por eso estaba aquí con las tropas preparados porque están aliados con la panekas para comerme al de la panekas rápido le puedo atacar ya pues le puedo atacar ya hombre tendría que subir un poquito el mantenimiento del ejército antes de atacar también aclaró pensé en recuperarme un poco económicamente en soldadesca antes de atacar verdad así que vamos a hacer eso vamos a recuperarnos un poquito antes económicamente en soldadesca y atacamos a otomi y nos seguimos comiendo aquí a la gente poco a poco así que vamos a ello vamos a darle a play por cierto tengo aquí misiones realizadas las de grandes ingresos que la cogeré cuando vaya tenga claro que vaya a construir muchísimo de momento la voy a dejar ahí y después tenemos construir templos que también es tener al menos cinco templos y demás y que me da esto pues más impuestos anuales así que venga vamos a cogerlo ya porque no así que perfecto con ello ya ganamos dos ducados al mes teniendo tres consejeros y estando colonizando por cierto que estamos colonizando aquí así que no está mal ganar dos ducados al mes teniendo eso en marcha eso sí el ejército lo tengo sin mantenimiento pero bueno no está nada mal como tengo la autonomía por aquí voy a ir bajando por donde pueda autonomía porque la tengo un poquito alta y bueno pues bien bien vamos a ir continuando estamos haciendo aquí unos núcleos que conseguimos anteriormente así que bueno pues ya tenemos algo de costa también me gustaría crear algo de flota algo de flota no estaría mal empezar a crear pero de momento a esperar cuánto límite de naval tengo 15 barcos puedo tener pues nada crearé unos barquitos de comercio y alguno de transporte quizás o alguna galera ya para empezar a tener barcos barcos que peguen no lo sé de momento no sé si nos puedo permitir económicamente seguramente seguro que no porque tengo 22 ducados solo así que bueno vamos a convocar la dieta a ver qué plan estamental cogemos por cierto tezco cobas impositiva 7 me daría prestigio no me interesa y aquí es un estudito de aztecas tampoco me interesa o tener un taller en teochitlán eso quizás me interese más tener un taller en teochitlán que de hecho aquí que hay hay tintes pues mira no me vendría mal un taller pero para eso tenemos que ahorrar y para ahorrar pues mira voy a confiscar tierras bueno voy a subir mantenimiento un momento muy pierdo si educados iba a confiscar tierras porque probablemente salgan rebeldes a pues no han salido rebeldes pues nada en ese caso voy a vender títulos va a vender títulos que son 200 ducados que me llevo y me lo puedo permitir porque tengo bastantes títulos así que 200 ducaditos que nos llevamos así de free y con eso pues vamos a poder construir el taller bajo el mantenimiento por cierto otra vez con eso vamos a poder construir el taller en teochitlán así que venga vamos a construir ahí el taller taller aquí vale me dará algo más de producción este taller y ganaremos algo más de dinero que nunca viene mal por aquí tengo la misión esta que no va a coger la de menos coste de construcción de momento y nada pues en tal que nos recuperemos un poquito en soldadesca y demás atacamos vale les puedo pedir por cierto soldadesca a chiu por ejemplo si yo le digo por favor a mira pues le puedo pedir soldadesca pues le vamos a pedir soldadesca por supuesto a nuestros aliados y a shorty por ejemplo le puedo pedir unos ducados nueve ducados pues prefiero esperarme y pedirle 33 a chiu así que va a esperarme hasta el 1 de mayo y le pido unos ducaditos ahí a chiu por cierto estamos aliados con chocil con shorty y con chiu vale va a cambiar favores por ducados perfecto y apoya la independencia de zapotecas y la de mixtecas pues no voy a apoyar independencia porque ya sabemos que esto puede salir mal así que no voy a apoyar independencias que les apoyen otros la independencia zapotecas y a mixtecas yo de momento no les voy a apoyar de hecho pues les atacaré en cuanto pueda pero a sus vasallos es decir a los que los tienen vasallos que es quiz la huaca los tiene a los dos como vasallos a zapotecas y a mixtecas le atacaré cuando pueda pero ahora mismo no puedo contra ellos así que puedes a esperar vale espero que otomi no se haya aliado con nadie más vale no se ha aliado con nadie más me comeré sus tres territorios que no son demasiado buenos tienen poco desarrollo tampoco tienen recursos excesivamente buenos pero bueno vamos a subir mantenimiento porque han salido unos rebeldes a los que quiero reventar importando comida para combatir la hambruna perdemos ducados y uno de mercantilismo en este momento de necesidad las vidas son más importantes que la política o debemos esforzarnos por ser autosuficientes incluso cuando no lo somos más disturbio menos soldadesca pero ganamos uno mercantilismo es que no quiero recuperar menos soldadesca ya perdemos unos ducados y uno de mercantilismo vale en telapanecas como se está mira telapanecas tiene gemas no es tan malo este es este territorio de telapanecas cinco desarrollos no mucho pero bueno por lo menos tiene un buen recurso como gemas así que no lo quedaremos para nosotros cuando podamos vale seguimos cómo va la colonización de aquí pues 375 cronos por cierto que recursos podrían salir aquí en en esta colonia pues lo miramos en un momentito no me sale ahora no me sale hay más de 31 por ciento de ganado 14 por ciento cereales 14 por ciento pescado 14 por ciento de algodón 10 por ciento lana 10 por ciento tabaco y 3 por ciento oro pocas probabilidades de que salga oro pero alguna hay así que a ver si tenemos suerte barrio extranjero de que es la tan opinión como mala chica menos coste de desarrollo y más productos locales producidos pero prefiero el poder comercial debemos respetar los deseos de la buena gente de que es la tan así que vamos a vamos a por estos reveles que tienen un general por cierto de dos estrellas que me va a debilitar bastante la soldadesca ahí estamos bueno tampoco tanto podría haber sido peor voy a haber sido peor vamos a bajar el mantenimiento de las tropas de nuevo porque no quiero estar perdiendo dinero y hemos obtenido los núcleos provinciales por aquí vamos a hacer estos estados y vamos a empezar a a volver los núcleos por supuesto vale volvemos para méxico bueno vamos a ver para tele luapan porque voy a atacar a otomi en breve porque ya más o menos estoy recuperando mi soldadesca aunque no mucho aunque tampoco va a necesitar mucha soldadesca en esta guerra la verdad puedo atacar directamente vale necesito poner a un rival a quien pongo a jalisco a cachiquel a yaki o a siu pues puedo poner a yaki nuevo artículo comercial ganado ha salido ganado vaya por dios no estamos teniendo suerte vale plan estamental cumplido los nobles reclaman a los antiguos fueros perderíamos progreso gubernamental como no tenemos pues aceptamos sus exigencias vale dónde está ya aquí vale está arriba pues lo podemos poner como rival venga porque no vamos a poner a ya aquí como rival y podemos convertir a nuestra religión a misé venga vamos a ir convirtiendo a nuestra religión por supuesto y pues como digo voy a subir mantenimiento de las tropas porque puedo atacar puedo atacar directamente a otomi no hace falta que me recupere mucho en soldadesca la verdad sólo tienen 7.000 tropas más bueno tenemos el comercio de cacao bien tenemos nosotros el comercio cacao bien 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 como digo sólo son 7.000 tropas que tienen a no ser que se hayan aliado con alguien bueno y la mil estas de zap de trapanecas que no son nadie así que venga vamos a subir mantenimiento y podemos atacarles ya antes de que salían con alguien fuerte aunque no tengamos casi soldadesca de hecho venga vamos para allá guerras floridas la fiesta del desollamiento ganaríamos perdición me da igual ahora mismo ganar perdición porque ya no sube debido a que ya tenemos las cinco reformas ahora necesitamos ser vecinos de un europeo que de momento no han llegado aquí así que venga vamos a atacar a a otomi vamos a atacar a otomi vendí a telapanecas y nada no hace falta que llamamos que llamemos a nadie vamos para allá y vamos a acabar primero con telapanecas y después ya nos encargamos de ir asediando otomi consejeron desacuerdo perdemos prestigio y ganamos poder diplomático venga porque no estoy bastante bien en prestigio así que me lo puedo permitir vale a ver si dedica este asedio rápido y han contratado con dotiero teco isla huaca los otomi 7.000 tropas teco isla huaca eso nos van a dar un poco de problemas pero bueno ahora ahora vamos y les reventamos mira también están los franceses por aquí explorando ahí vemos un ejército francés por la zona explorando ahí está vale me van a asediar aquí unos territorios van a ser un poco molestos esta gente pero bueno vamos a terminar primero el asedio de telapanecas para que no creen tropas y para sacarlo ya de la guerra ya nos centraremos en otomi después aunque me van a ir asediando por aquí como os digo unos territorios van a ser un poco molestos me van a devastar un poquito la zona pero bueno es lo que hay con la huaca les podemos reventar los condotieros para debilitarlo también a ver si se le independiza a sus vasallos los próximos que podrá atacar puede ser que ataque a pure pecas puede ser que ataque a mala chinka puede ser que ataque a tonala bueno veremos a ver por dónde nos seguimos expandiendo pero hay que ir a hacerse con el control de centroamérica para cuando lleguen los europeos estar fuertes y poderosos ha salido ganado en las dos colonias de aquí que bueno no está mal pero podría ser mejor podría ser algo mejor la verdad no pasa nada vale como va el asedio menos 21% ellos me están asediando todos los territorios de por aquí vaya que pesados y me están intentando asediar ahora chascala vale menos 7% por aquí a ver si terminamos rápido el asedio y podemos ir a defender nuestro territorio rápidamente comercio cacao bien hemos perdido los efectos ah los hemos perdido la recuperación de soldadesca extra que pena vale 14% hemos abierto una brecha en las murallas eso está bien es lo que tiene tener un par de cañones por aquí así que pues bien 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 14% 28% bien bien vale no va a tardar mucho el asedio a ver si me empiezan a saltar rebeldes y se estampan contra las tropas enemigas no estaría mal a mira que pesado me van a devastar todo el territorio a este paso 42% yo creo que en el próximo tick si tenemos suerte ya terminamos este asedio y podemos ir pues a defender nuestro territorio a a dejar a evitar que otomi nos siga generando devastación en nuestro territorio y asediándolo están creando más tropas aún encima 35% vaya vaya no hemos tenido suerte a ver si en este tick ahí está perfecto asedio terminado así que vamos a defender nuestro territorio ya vale le podemos pedir paz a la panica ya supongo le podemos pedir el territorio de hecho se lo vamos a pedir y algo de dinerito 10 ducados bueno pues listo empezamos a hacer núcleo ese territorio y como digo vamos a ir rápidamente a defender nuestro territorio ah vale cuando tiros eran de trapaneca pues perfecto entonces vamos a ir a defender todos los territorios que nos ha asediado otomi y asediar nosotros a ellos también bueno primero vamos a hacer una batalla contra ellos para ir debilitándolos guay se van corriendo a ver si los pillamos como huyen los cobardes van a van huyendo pues nada si van huyendo vamos a ir recuperando territorios por aquí rápido y ahora los pillaremos ahora los pillaremos por banda ahora los pillaremos por banda vamos a ir recuperando todos los territorios que nos han asediado poco a poco vale ahí vamos poco a poco recuperando asedios vamos a ir juntando tropas mucho cuidado porque vienen a por mi parece ser que me quieren pillar las tropas ahí sueltas quieren aprovechar ahora que las tengo ahí separadas quizás vamos a juntarnos rápidamente mira ya se echan para atrás han visto que me estoy juntando no son tontos no son tontos esta gente vale con estos mil vamos a ir para Shikayanco y vamos a y vamos ya a hacer una batalla contra los enemigos que me quieren seguir asediando por aquí parece ser y lo vamos a tener que evitar mala chica ha recibido un presente de pure pecas bueno vamos a por ellos vamos a ver si los pillamos por ahí y empezamos ya a debilitarlos y a ganarles la guerra la guerra y a quedarnos con su territorio por supuesto vale aquí hacemos ahora con los bujitas hacemos frontera pero bueno esta gente se irá moviendo porque son tribus nómadas y se irán moviendo así que tendremos que seguir colonizando por ahí por arriba y explorando toda esta zona hasta llegar a Florida porque seguramente por ahí ya estén los españoles vale vamos a ganar esta batalla a Otomi bastante fácil les hemos hecho un wipe de hecho a todas sus tropas así que bueno pues hasta luego Otomi ha sido un placer así que bueno pues van a desaparecer rápidamente vamos a ir a asediar su territorio antes de que mira comercio cacao perfecto ha sucedido otra vez el comercio cacao más recuperación de soldadesca que siempre viene bien vale vamos a ver vamos a dejar aquí a uno vamos a asediar todo el territorio para evitar que evitar que que creen tropas y nada vale podemos hacer un estado o algo no podemos convertir a nuestra religión pues nada vamos a ir convirtiendo a nuestra religión a los territorios que queden por aquí y a juntarnos bueno no hace falta que nos juntemos nos podemos quedar aquí tranquilamente saqueando estos territorios mientras no sean cañones esto no no son cañones así que a los cañones si los voy a traer aquí bueno construcción de un gran palacio vale podemos construir un palacio por 51 ducados ganaríamos 10 de prestigio y 20 de legitimidad que no sé si necesito o no no construirlo perdíamos 10 de prestigio o deja que el trato a ni supervise personalmente el proyecto pues mira nos cuesta 30 ducados venga por si porque soy arquitectónico visionario arquitectónico bueno vamos a por menos ducados venga ganamos un poquito de prestigio que nunca viene de más aquí voy a separar un par de infantería y lo voy a traer aquí para que vayan saqueando para que vayan saqueando el territorio que tiene aquí como veis algo de botín que saquear y nada pues Automi va a caer nos vamos a seguir expandiendo por aquí y veremos a ver a quien podremos atacar próximamente de momento pues me debería recuperar un poquito en soldadesca porque esta batalla ha sido fácil pero si inicio una batalla un poco más complicada lo voy a pasar mal peregrinación a cholula perderíamos ducados pero ganaríamos poder diplomático y perdición perderíamos que eso me da un poco igual o ganar prestigio vamos a ganar poder diplomático por 20 ducados no es mala oferta no es mala oferta del todo vale menos 14% este asedio de Silotepec estas provincias no eran demasiado buenas bueno tienen grano y lana y tampoco tienen mucho desarrollo pero bueno es una montaña Silotepec así que no nos vendrá del todo mal en el futuro si nos queremos defender de los europeos que de momento no se les ve el pelo por aquí a los europeos no se les ve el pelete están por ahí escondidos veremos a ver si podemos ser vecinos de ellos cuanto antes para poder dar a reformar la religión vale el asedio de Silotepec terminado pues nada vamos a pedir paz vamos a pedir pues todos los territorios y dinero 30 ducados pues listo listo pues nada nos juntamos las tropas hacemos los núcleos por aquí y listo vale vale a quien podríamos atacar a ver a los purepecas que pasaría si atacó a purepecas pues vendrían 60.000 tropas enemigas creo que no me voy a poder enfrentar a ellos líderes más difíciles de hallar ahí perdemos tradición del ejército y uno de profesionalidad militar vaya por dios sin duda las cosas mejorarán pues espero espero que mejoren porque vaya tela vale no a esta gente no le puedo atacar ni llamando a mis aliados ni nada así que no son 60.000 tropas son lo que tienen ni pensar en atacarles ahora mismo a esta gente a purepecas a malachinca cuántos vendrían pues lo mismo porque son un vasallo de purepecas vendrían los mismos así que ni pensarlo tampoco en atacar qué pasaría si ataca a tonalá el vasallo de jalisco y alianza con guamar 60.000 tropas también porque viene purepecas también y demás pues no podremos contra tonalá tampoco ni pensarlo tampoco a tonalá pues está complicado está complicado ahora mismo seguir expandiéndose por aquí vamos a ver la huaca pues 60.000 tropas también madre mía esta alianza de purepecas no me puedo expandir por aquí pues están todos aliados entre todos zapoteca pues son por los mismos los mismos tampoco me puedo por ahí chocil son mis aliados así que nada cachiquel podría ser bueno chocil y chiu ya son mis aliados y me querría seguir expandiendo por ahí los tendré que quitar como aliados luego pero de momento los dejaremos cachiquel mira cachiquel vendría misquito y cocome solo venga esta es buena opción pero tenemos que acabar la tregua con ellos y acaba la tregua con ellos ah no tengo tregua con ellos yo no tengo tregua con ellos pero mis aliados sí así que voy a esperar que mis aliados saquen la tregua con ellos para que vengan a esta guerra y me ayuden cuando acaban mis aliados la tregua con cachiquel en el 33 acaba chocil la tregua con ellos en el 34 la acaba chorti y en el 40 a chiu vale pues vamos a esperar por lo menos a chocil en el 33 que acabe la tregua con cachiquel y atacamos y de momento a nadie más puede atacar bueno sí puede atacar a los wichitas puedo atacar a los wichitas que tienen 46.000 tropas que no son pocas pero bueno esas tropas son la mayoría de tecnología militar baja pero aún así pues son bastantes son bastantes claro tienen tecnología militar dos son penosos pero bastantes en cantidad pero bueno de momento vamos a estar tranquilitos no vamos a atacarles vamos a esperar hasta el 33 así nos recuperamos algo de soldadesca y atacamos a cachiquel vale revuelta vamos a por ellos normal que tenía el mantenimiento subido y bueno voy a mantener el mantenimiento subido porque tengo varias revueltas por aquí que me van a ir saltando no lo puedo permitir económicamente solo perdemos 0,01 así que vale un duro golpe a nuestra soldadesca va a ser esto pero es lo que hay ahí estamos pues 1500 de soldadesca perdida pero bueno tenemos que ir matando a los rebeldes así que es lo que hay vale pues no estamos mal el problema es eso la alianza esta que tiene purépecas aquí con todo el mundo no les podemos atacar por ello y los vasallos que son colima y malachinca a ver si colima y malachinca tienen 100% de deseo de libertad pero claro no son lo suficientemente fuertes para para independizarse de hecho mira podemos garantizar apoyar la independencia de mis tecas pero no porque si no me la van a liar porque ya lo hicimos una vez y me la van a liar así que de momento no podemos no voy a garantizar la independencia de mis tecas vale vamos a contratar un consejero militar ay que pena no hay ninguno de nivel 1 no de moral ni disciplina son los dos de nivel 2 que no me puedo permitir claro 6 con 25 no me puedo permitir ni de coña pagar 6 con 25 al mes así que vamos a coger a este que no da defensa de la fortaleza y ya está solo por el poder militar que no da mensual vale conversión exitosa perfecto nos volvemos con las tropas para México mientras esperamos a que salten los otros rebeldes la autonomía la vamos a ir bajando mientras podamos por aquí un poquito para ganar más dinerito y bien bien estamos bien no me puedo expandir mucho más porque bueno la alianza que tiene pure peca es bastante fuerte y mira ya se han movido guichitas que pasa si atacó a Jackie por ejemplo están aliados con Pymet Jokuch y tal que pasaría si les ataco pues son 66.000 claro lo mismo digo tienen tecnología militar 2 pero son muchas tropas así que podría yo creo incluso con ellos porque mira contra estas 24.000 los destrozaría porque son tecnología militar 2 y no tendrían nada que hacer pero paso de momento paso prefiero esperarme a poder atacar a Kachikel a esperar a que Chozil venga venga a ayudarme para atacar a Kachikel de hecho bueno tengo 57 favores con Chozil no hace falta ni que me congracie con ellos con Chiu les puedo pedir favores les puedo pedir soldadesca no hasta el 32 hasta el año que viene y Ducados tampoco hasta el año que viene bueno pues vamos a esperar un poquito y les pedimos por ahí y tampoco puedo confiscar tierras hasta el 32 vale pues nada en el 32 podremos hacer cosillas vale vamos a por estos rebeldes otro duro golpe a nuestra soldadesca que no la estamos recuperando a este paso vale como va la colonia por aquí pues poco a poco ya va con unos 700 colonos así que en breve tendremos nueva colonia por ahí seguiremos avanzando para el norte colonizando por ahí a ver si nos topamos con los con los europeos y podemos reformar religión al fin de momento lo que hay ¿cuánto poder comercial tenemos aquí en México tenemos que tener bastante ya? pues si tenemos un 30% no está mal no está mal podría ir empezando a construir barcos pero es que económicamente no estoy demasiado bien para poder mantenerlos así que de momento voy a esperar a matar a estos rebeldes a recuperarme económicamente y demás bueno poco a poco poco a poco no estamos mal del todo lo que pasa es que no me puedo seguir expandiendo por aquí porque están todos aliados entre sí y bueno pues pues no les puedo pegar son muchísimos más que yo vale ha muerto nuestra reina pero bueno ahí seguimos con 52 años nuestro heredero bastante bueno a ver si se muere ya nuestro gobernante y se pone a cargo nuestro heredero gran poeta azteca ayuda a los dioses al pueblo perdíamos legitimidad y perdición no me interesa porque perdición no tengo así que vamos a ganar 5 de legitimidad que tampoco me interesa porque la tengo al 100% pero bueno a ver si vienen los europeos ya para acá yo voy siguiendo avanzando hacia hacia california conversión exitosa perfecto todo de mi religión además por aquí no sé si nos convertiremos en católicos en esta en esta partida la verdad es que esta religión me gusta porque me da moral de los ejércitos me gusta bastante por ello me gusta bastante por ello así que no sé si convertirme al catolicismo esta vez yo diría que no diría que no porque también nos podemos encontrar con los europeos si nos expandimos por allí pero de momento nada quizás coja las ideas de expansión para ir explorando la zona y ir colonizando todo esto más rápido quizás las próximas ideas que coja sean las de expansión de hecho si las próximas ideas que va a coger van a ser las de expansión para expandirme más rápido por aquí por la zona vale el plan de la dieta en Tpacacac base impositiva de 4 no dan prestigio no me interesa el prestigio por lo menos una provincia en tierras bajas de Guatemala en Guatemala pues tendremos quizás quizás sí Cachiquel pues quizás sí podré ser eso viable cuando ataquemos a Cachiquel o tener colonizar totalmente de las provincias en el área de Río Grande nada vamos a la de Guatemala una provincia de aquí del área de Guatemala tierras bajas de Guatemala pues sí mira cuando ataque a Cachiquel me quedaré con alguna provincia de aquí y haremos ese plan estamental otra revuelta para allí vamos para allá fanáticos mayas vamos para allá y Cachiquel pues hasta el 33 no le atacaré porque acabo la tregua con mi aliado Chocil y espero que me ayude vale les puedo pedir ya favores aquí a Chiu les puedo pedir soldadesca mira ya les puedo pedir soldadesca les vamos a pedir por supuesto soldadesca y unos poquitos ducados también que nunca vendrán mal vale sigo teniendo revueltas por aquí 80% los yocotanos estos y luego guastecos 90% ya pues nada vamos a mantener el mantenimiento subido para lo que pueda pasar de hecho puedo confiscar tierras pues sí puedo confiscar tierras vamos a confiscar tierras también no han salido de gobeles pues nada entonces nada pues podemos seguir convirtiendo a la religión vamos a convertir a mise a nuestra religión lo han cancelado vaya lo estamos convirtiendo ya pero lo han cancelado porque la han asediado vaya por dios a empezar de cero bueno no tarda mucho en convertirse así que no pasa nada vale vamos a pedirle también unos ducados a Chiu por supuesto ahí estamos quiero subir quiero subir el centro comercio que tengo aquí nivel 1 lo quiero subir a nivel 2 de quest eh quest tras land lo quiero subir a nivel 2 apoyar la independencia zapotecas no de momento no vale otros rebeldes por aquí vamos a por ellos para subir este centro comercial nivel 2 necesitamos 200 ducados por cierto que no tengo claro habría que esperarse a tenerlos vale exactamente en que mes del 33 acaba la tregua Chocil en abril vale pues atacaremos en abril del 33 de momento pues poco a poco poco a poco a ir acabando con estos rebeldes saldrán unos yocotanos en breve que iremos a por ellos también saldrán unos otomis pero tardarán un poquito más y unos trolapanecos que tardarán también un poquito más y a ver si se van debilitando los pure pecas y esta gente porque cualquiera puede contra ellos ahora mismo yo no yo ahora mismo no puedo contra contra tanta contra todos a ver si se enfadan entre ellos y a ver si se independizan sus colonias y demás incidente durante nemontemi o el líder muere y perdemos 25 poder militar o ganamos perdición y poder militar pues mira vamos a ganar perdición porque da igual no está subiendo ya la perdición así que podemos ir ganando por eventos no tengo que estar lejos de poder subir la tecnología militar ahí mira me cuesta carísima subir la tecnología militar al no tener el feudalismo el renacimiento ni el colonialismo es lo que hay podría subir de hecho todas las ideas de cantidad con todo este poder militar que tengo pero me quedaría atrasado un poquito en tecnología militar si no aunque no estoy tan atrasado les saco bastante de tecnología militar a algunos de ellos estoy yo en 7 y ellos están en 6 y en 5 y yo quiero subir al 8 cuesta un poco caro que me da el 8 campamento del militar más fuego de infantería y más choque de caballería no es demasiado bueno pero bueno estoy por subir las ideas al ver que estoy bastante avanzado venga si voy a subir las ideas de cantidad y así voy cogiendo estos bonus también mira la guerra floridas menos coste de reducir el hastío bélico no es tan bueno pero bueno cogemos modificación de mantenimiento terrestre menor bueno la que hemos cogido antes menos coste de regimientos ahora menos mantenimiento terrestre que nos va a costar menos dinero mantener a las tropas más límite de suministro es esto sí modificación del límite de abastecimiento nacional que suba perfecto y aquí nos quedamos aquí nos quedamos vale está bien hemos progresado las ideas un poquito de cantidad y el próximo bonus es uno más de legitimidad anual que nos darán que de momento no necesitamos porque la tenemos al tope vale vamos a hacer por aquí este estado porque no hacemos núcleo otro estado podremos hacer por aquí venga pues lo hacemos también el estado de gran chichimeca y hacemos los núcleos también por supuesto vale y listo voy a seguir subiendo las ideas porque es que me cuesta carísimo la tecnología militar me cuesta carísima y prefiero ir prefiero acabar las ideas de cantidad la verdad lo prefiero así prefiero hacerlo así 221 al mes y ahora ganamos 2,67 al mes colonizando y con 3 consejeros no está nada mal y con el mantenimiento subido del ejército está muy pero que muy bien la verdad estamos empezando a ganar dinerito y me alegra esta colonia está a punto de terminar 881 colonos así que perfecto vale ya ha acabado la tregua con Katshikel la tregua de Chocil así que que pasaría si les ataco mira vienen a ayudarme pues venga vamos a atacarles a U tienen bastantes tropas con la tontería Katshikel y Miskito pero bueno Miskito Miskito hasta aquí Miskito tiene tecnología militar 1 así que no va a ser un gran problema así que venga vamos a acercarnos para allá porque vamos a atacar a Katshikel y vamos a seguir expandiéndonos por esta zona y a Chibuya Chocil no tardaré en quitarlos de aliados y en comérmelos plebeyo alardeando de su riqueza perdiremos perdición no me interesa mira ganar perdición y ganar poder administrativo me interesa más no me importa ahora mismo ganar perdición así que venga vamos a ir acercándonos a Katshikel para atacarles y seguir expandiéndonos por aquí por Centroamérica ir acercándonos al área de Panamá de hecho no sé si me metería allá no de momento no me metería en el área de Panamá pero bueno vamos a ir acercándonos y así que venga nos quedamos aquí declaramos la guerra ya vamos a Chocil y espero poder ganar esta guerra a Katshikel vamos para allá vamos para allá espero ganarla como os digo y pues podríamos sacar rápidamente a Miskito pero no vamos a asediar primero los territorios de Katshikel pero bueno veo que ya llevamos 30 minutos de episodio así que los vamos a dejar por aquí veremos a ver si en los próximos episodios nos encontramos ya con los europeos que llegan al área aquí de Centroamérica o no de todas formas nosotros iremos colonizando por aquí mientras podamos en cuanto pueda coger las ideas de expansión las cogeré para ir explorando más la zona por aquí e ir colonizando más rápido todo esto toda esta zona así que bueno pues de momento por aquí lo dejamos veremos a ver cómo avanza esto en el futuro de momento estamos bien yo creo que mejor que en el primer intento así que bueno espero que os esté gustando si es así pues ya sabéis que podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego